¿Por qué dos? ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Para que te salga a tiempo, wey. O sea, como... Después de que terminen... Las palabras que dice la rula. O después de su espacio. Después de que terminen... Hay otras que se les dejan cuatro, wey. Cuatro golpes. Para que la meta es buena. Y eso es cuestión de gustos, wey. Pero eso es un ejemplo, wey. Entonces, vamos a ver cuantas son dos y cuantas. Yo creo que hay que escuchar la rula primero, wey. O sea, escucharlas, wey. Y no por nada, wey. Pero es bueno practicar, wey. ¿Por qué? Porque tú te vas dando cuenta cuánto le falta aquí. Y qué le sobra, qué le pones, wey. Para escucharte, wey, como tú lo quieres, wey. O como tú lo escuchaste una vez. Yo me guiaba mucho cuando... Cuando llegaba a cualquier montar, wey. Porque metían en ese entonces vinil, wey. Y yo viendo, wey. O sea, ya me sabía cómo contar y todo el pelo. Entonces, en serio, ¿por qué no me sale como ese, wey? Tengo las dos mismas pincharralas. Y este y el otro. ¿Por qué no me sale igual? Entonces, si no, creo que le voy a dejar un espacio. Entonces... Solamente así, wey. Fui agarrando desde una vez. Ya después, mira. Ya salió la primera. De ahí, como venía. Lo que no me sale igual a todos los usuarios. You know that? Sí... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.